Arnet Música presenta Team Angels, el adiós en vivo en el Gran Rex Adquirir centradas en el teatro Llamando al 537-7200 o en www.tiquetein.com.ar Para gente simplemente exclusiva derecho al 14 de la orilla 15% en la fuente y 3 cuotas sin interés Participa, mi linda Invita, mi linda Team Angels, el adiós en el Gran Rex